Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Firrafe entre los concejales de Arauca, César Latorre y Lina Garrido por algunas publicaciones en redes sociales y la entrega de algunos mercados, hasta con amenazas, demandas, culminó la sesión del Consejo de Arauca. Un rifirrafi se presentó en el Consejo Municipal de Arauca entre el presidente César Latorre y la concejal Alina Garrido por una publicación en las redes sociales. Hasta la sesión fue cerrada sin ningún argumento por el presidente del Consejo. El presidente del Consejo de Arauca, César Latorre, se tenía que haber bajado de la mesa directiva para poder controvertir con la concejal Garrido. En el momento en que yo he dicho que no nos dejo la telepranilla, las fiestas patronales de la Alina Garrido no nos han entregado el programa, el administrador municipal, pero sé que las fiestas desde hasta el 4 de diciembre es la integración de las familias de Araucanas en el día de Araucanía, y allá venimos las mamás con los hijos, allá lo vamos paseando, nosotros los araucanos, el presidente del Consejo de Arauca con sus hijos, bajeando con la talla de la agua. Ese mismo día, la concejal Lina Garrido le respondió y le dio a conocer lo que había escrito en sus redes sociales. La discusión se fue acalorando entre los dos cabildantes sobre la cabalgata infantil que se realiza el 5 de diciembre para los niños. Entonces no venga usted acá, no venga usted acá a dárselas, cuando todo el mundo acá puede en algún momento generar algún tipo de dudas o de cuestionamientos. No voy a retirar el mensaje, le pido a usted, con respeto, si usted no va a denunciarle y no tiene pruebas de lo que me está diciendo, no venga aquí a tomar la autoridad del presidente para atacarle y se lo pido y se lo repito. También la concejal se refirió a unas fotografías que circulan sobre la entrega, al parecer, de unos mercados por parte del presidente del Consejo. El presidente me dijo, señora concejal, ¿a dónde se debo llevar el Estado que nos pidió el concejal César Latore para la entrega de los mercados? ¿De dónde? No, se lo estoy diciendo a usted, se lo estoy diciendo a usted. ¿Por qué? Porque usted no puede venir acá y decir y lanzar un ropero y de cosas cuando usted no tiene pruebas, usted no me ha denunciado de ninguna parte. Por su parte, el presidente del Consejo hizo un llamado a la concejal Lina Garrido que lo denuncie si tiene algunas pruebas. Málaga, su regente la demanda, sé que está en la fotografía, gracias a Dios no tengo. El concejal Lina Garrido, creo que como a la foto, tiene que a las 13, por ya, muy a poco, cuando Dios se va atendiendo a unos ancianos que salía de misa, muy claramente, salía de misa a las 5 de la mañana, pues ya le, cuando estamos, nos hacía, 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 nos hacía. Suntiendo frente a frente. Se hizo, se hizo. Pero para qué era eso, para hacerlo bien allá en la Secretaría, para que lo dieran a estas personas, eso no está permitido, eso está en su exocución. Aquí no veo, o sea, de ustedes más que yo. Cuando usted sabe, el proyecto, el proyecto, el proyecto, el proyecto lo dio el alcance, el alcance, lo que uno hace es la gestión con las comunidades, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo. ¿Cuáles fueron los compromisos que usted hizo con esa gestión? Ninguno, que ni van a dar un regulamento alto ganadero, el proyecto está. Con esta frase que dijo el concejal César Latorre, que el alcalde lo había encomendado, se podía presentar tráfico de influencia. ¿Por qué se tomó esas contribuciones y eso solamente le corresponde a la alcaldía? El alcalde me encomendó una pregunta. Ah, el alcalde me encomendó, ah, ok. Muchos de los asistentes a las sesiones en el Consejo Municipal de Arauca aseguran que estos hechos bochornosos que se están presentando entre los concejales serían más personal que político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!